Hola, bienvenidos a Vitex. En este video te ayudaremos a activar la autenticación de dos pasos. La misma proporciona una capa adicional de seguridad, tanto para el movimiento de tus fondos como para la información de tu cuenta. Vitex utiliza la aplicación Google Authenticator para llevar a cabo este paso de seguridad. La puedes descargar desde Google Play o desde el App Store. La autenticación de dos pasos será solicitada en cualquier momento que lleves adelante alguna acción crítica en tu cuenta, como el momento de ingresar o de querer mover fondos o realizar cualquier actividad que maneje información sensible. La configuración se puede realizar simultáneamente en varios dispositivos. Recuerda que solo podrás activar la autenticación una vez que hayamos verificado tu cuenta. Para poder configurar correctamente la aplicación, es indispensable que tu dispositivo tenga la hora configurada automáticamente. Para activar la autenticación de dos pasos, ingresa en tu cuenta. Lo puedes hacer de dos maneras, haciendo clic en el mensaje de advertencia en el botón que dice Activar, o dirígete a Preferencias y haz clic en el botón rojo que dice Activar en la sección de autenticación de dos pasos. Una vez instalada la aplicación, ábrela, presiona el icono de suma o más y elige Escanear código de barras. Escanea con tu dispositivo el código QR. Si quieres configurar el token en varios dispositivos, es ahora el momento en que todos deben hacerlo. También puedes utilizar el código alfanumérico proporcionado compartiéndolo a quien tú quieras. Ten mucho cuidado cómo y a quién se lo compartes. Una vez que hayas escaneado el código, la aplicación te devolverá un token de 6 dígitos que cambia cada 60 segundos. Ingresa dicho código en la página donde dice Ingresa tu token. Ahora presiona el botón verde de Activar autenticación de dos pasos. ¡Felicitaciones! Ya activaste la autenticación de dos pasos. Recuerda que cada vez que ingreses u operes, te será solicitado el token y no elimines la aplicación Authenticator. Si tienes cualquier duda sobre el proceso o la información, nos puedes escribir por mail a hola.bitex.la o a través de nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.